bueno vamos a hablar de dos técnicas por un lado el uso de la radiofrecuencia fraccionada para el tratamiento de lesiones de acné de acné activo y también para el uso de la hiperhidrosis sobre todo axilas son sistemas útiles versátiles que nos permiten tratar también patologías no solo estéticas entre ellas el acné y el acné las lesiones activas paulopustulosas en pacientes que a lo mejor no quieren no pueden utilizar isotretinoína podemos utilizar esta tecnología de forma eficiente se necesitan hacer dos o tres sesiones logra eliminar esas lesiones comedorianas sobre todo inflamatorias profundas sin un posoperatorio importante además lo podemos combinar con dosis bajas de isotretinoína en algunos pacientes que lo requiera otra de las tecnologías otra de las patologías en las que esta tecnología es eficientes en el tratamiento de la hiperhidrosis el exceso de sudoración sobre todo a nivel axilar tenemos otras técnicas como es la toxina botulínica que es muy eficiente en esta localización pero si queremos un tratamiento a largo plazo que nos mejore de forma permanente tenemos una de las tecnologías es la radiofrecuencia fraccionada nos permite destruir inhibir esas glándulas apocrinas localizadas a nivel de las axilas de forma permanente tenemos experiencia larga llevamos varios años utilizándola con resultados muy satisfactorios y con apenas efectos adversos